El coordinador de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Efraín Alonso Sanzores, informó que no hay presencia de aguas residuales en la línea costera de la Laguna Ciega, esto de acuerdo al resultado del estudio que se realizó recientemente. Afortunadamente fuimos invitados por el Ayuntamiento de Cozumel en conjunto con Conagua y con varias autoridades que tenemos que ver en este rubro para poder así formar un comité, un comité de vigilancia para esta área para poder determinar cuáles son las problemáticas que existen dentro de esta zona. Te puedo informar que ya se realizó la primera reunión, dentro de esta reunión se tomaron acuerdos, los acuerdos que por lo pronto a nosotros nos toca es seguir haciendo la vigilancia de toma de muestras de estas aguas. Por la parte que nos toca son las partes bacteriológicas que afortunadamente te puedo decir que dentro de lo que compete al área bacteriológica está libre de heces fecales o de enterococos esta área. Para darle seguimiento a los monitoreos de esa zona, explicó que se ha creado un comité permanente integrado por autoridades federales, estatales y municipales, por lo que será la Comisión Nacional del Agua quien se encarga de realizar otros estudios. Mira, según el presidente municipal es un comité permanente, ya intervinieron las autoridades federales como se llama Profepa, Conagua misma que están muy interesados para que se dé a conocer por medio del comité obviamente de la Conagua, cuál es la problemática real de esta zona. Te puedo decir que el área, no podemos decir que es un área contaminada porque así lo marcó el estudio de laboratorio que nosotros realizamos, entonces están buscando por parte de Conagua ya con estudios más especializados cuál es la problemática real de esta zona. El coordinador de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios dejó en claro que no existe ningún tipo de interés para ocultar alguna información oficial de la situación que guarda la Laguna Ciega. No, no, te vuelvo a repetir, ningún interés, no tenemos por qué ocultar ninguna información, la información que se da, se da con la certeza que un laboratorio estatal nos está emitiendo y bueno, hasta este momento te puedo decir que nosotros, en la parte que nos corresponde, estamos libres. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Ricky Bernardino Renato, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó parachute. Gracias por ver el video.